Hola, buenos días. Aquí voy a presentar mi compromiso con el máster. Soy Carol y establezco aquí mi firme compromiso de dar mi 100% durante los próximos meses para convertirme en una consultora de ventas digital extraordinaria. Acepto que para conseguir resultados distintos a los que he conseguido hasta ahora, deberé realizar acciones diferentes y para ello deberé conservar una mentalidad abierta al cambio. Confío plenamente en el proceso, en University of Sales y en mí misma, de que podré superar cualquier obstáculo por complicado que a mi mente le parezca. Acepto que aparecerán las dudas, la apatía, la vergüenza o la frustración por el camino que me permitirá crecer como persona. Realizaré todos los ejercicios y entrenamientos siempre que no perjudiquen la integridad de ninguna persona. Vamos a por ello. Buenos días.